Música Invito a todos a participar Ay, cállate Música Música Bueno, es un evento bastante peculiar, algo inédito Se llama el evento de los independientes El promotor, el organizador del evento es Gonzalo Figari Y él como agencia independiente le pareció interesante Convocar a todas las demás agencias que son independientes de las grandes redes internacionales Para que cuenten su experiencia como independientes Para lo cual, invitó, trajo a algunos dueños de agencias internacionales Quienes en pocas palabras van a contar su experiencia Y van a compartir con todos los demás independientes locales Estamos felices de que ya The Atomic Garden esté funcionando Estamos felices de poder recibir tanta gente, tanto visitante ilustre del mundo de la publicidad Y queremos pues que este lugar, así como hoy, se convierta en el sitio donde sucedan las cosas En el mundo de la publicidad y parece que así va a ser Lo interesante fue, primero, que este grupo nutrido, grupo de gente de fuera que se ha venido Y están muy contentos ellos de venir aquí, están felices de ser parte de este evento Pero aquí lo importante de fondo es que se junten las agencias independientes peruanas Las que no pertenecen a los grandes grupos de comunicación Y creo que es muy bueno vernos y saber que estamos juntos Y que podemos apoyarnos también en el proceso Hombre, para mí ser independiente significa arriesgarme cada mañana mi capital O sea, no me pueden despedir, pero tampoco me queda más que mejorar y hacer lo mejor posible O sea, para mí ser independiente significa, primero, ser tu propio jefe, en realidad Luego hacer lo que de verdad crees que se debe de hacer, sin tener que estar obedeciendo a nada Y en realidad también no tener que pagar un commitment a tu oficina internacional cada año Y no simplemente usar tus beneficios para pagar mejor a tu gente, para tener un buen equipo Para hacer proyectos interesantes con ellos Para mí ser independiente significa ser libre Es decir, no tener que pedirle permiso a nadie Significa poder cambiar mis planes en el medio de la batalla Significa cambiar de rumbo Significa entender mejor las diferencias entre cultura y conocimiento Y la diferencia entre información y datos Y entender más humanamente la relación con la gente con quien trabajo Diferenciar cuál es la magia de las personas Y conectarme más con los clientes, con mis ayudantes, con los que yo ayudo Yo debo reconocer que yo no trabajé en otra agencia O sea, que toda mi vida trabajo en la agencia independiente Me es algo natural, pero tener la capacidad de imprimir mi huella personal en mi trabajo La posibilidad de expresar con mi trabajo quién soy Me parece un modo ineludible de trabajar No podría trabajar de otro modo Creo que ahí también se resume gran parte de la capacidad independiente Para mí ser independiente es una decisión muy importante Es difícil, no es fácil Es una decisión que uno toma sin tener conciencia de la haber tomado En mi caso, yo cuando me gradué en arquitectura hace 35 años Tenía la posibilidad de trabajar en una oficina O invitar dos amigos para hacer una oficina nuestra Y decidimos estar juntos y enfrentar el mercado solos Sin tener idea de lo que iba a pasar Yo cuando me gradué tenía dos grandes miedos Uno es que nadie me contratara Y el segundo es que alguien me contratara Porque no sabía lo que podría hacer para ellos No me sentía totalmente profesional en este momento Yo creo que mucha gente sale de la universidad Sin tener todas las respuestas Así que trabajar junto con amigos Fue una buena manera de empezar Y hemos resultado juntos muy bien Es un matrimonio, estamos a 35 años Independientes del cliente, independientes de un patrón